Noche de paz En esta noche Ya nació En Salvador Noche de paz Es una noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Ella anunciando Al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Solo velan la oscuridad Los pastores Que en el campo están Noche de paz Y la estrella de Belén Noche de paz Sí, de paz Noche de amor Noche de paz Noche de paz Noche de amor Una estrella en la noche Refleja su luz Ha nacido la esperanza Ha nacido la esperanza Es el niño Jesús Es una noche de paz De paz Noche de paz Noche de paz Es mi esperanza Él es mi fuerza Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz Y hoy nacerá en tu corazón.